Productores cereceros que tampoco le podemos complicar la vida, entonces lo tenemos que hacer en conjunto, que nos están ayudando otros organismos, pero se está haciendo cargo el municipio. Vamos a estar reparando lo más rápido posible, pero no podemos perjudicar a ese sector, en este caso productivo, porque si no seríamos muy complicados. Pero confío plenamente en el trabajo tanto de obras públicas como de las diferentes áreas que están colaborando para poder hacerlo lo más rápido posible. La zona de confianza de Mario Das Neves y si tienen la decisión de que se ocupe el cargo de ministro coordinador de gabinete, nosotros vamos a estar apoyando. Nunca pusimos ninguna objeción a ningún funcionario, así que si le va bien a Jerónimo García, por ende a la provincia, nos va a ir bien a los municipios, así que le deseamos el mayor de los éxitos. Los funcionarios en la municipalidad los elige el intendente, en la provincia los elige el gobernador. Agradezco por convocarnos a la reunión, apoyamos porque, insisto, le tiene que ir bien, porque nos va a ir bien a todos los, no solamente a los taleguanes, sino a todos los chubutenses. Los charlamos, nos comentaron, así que me parece bárbaro y le deseamos el mayor de los éxitos y van a poder contar con nuestro apoyo. ¿Y cuál cree que los votos? Yo sé que va a ir igual. No, no sé si va a ir... A ver, no podría hablar por él, pero con el compromiso al proyecto que tiene Jerónimo, que siempre estuvo unas buenas en las malas, estoy seguro que va a ser ministro coordinador. Tuve una buena relación con Jerónimo, por lo menos de mi parte ha sido buena, no tengo inconvenientes con él y vamos a apoyar en todas las decisiones que vayan tomando para que nos vaya bien a todos.